Puebes 14 de marzo es el 74º día, faltan 292 días para terminar este 2024. En 1870 nace en La Guaira el músico compositor de Nuestra Alma Llanera, Pedro Elías Gutiérrez. En 1894 Joaquín Crespo asume como presidente electo. En 1902 nace en La Asunción el insignia educador Luis Beltrán Prieto Figueroa. En 1933 muere en Maracaibo el pionero de la cinematografía nacional Manuel Trujillo Durán. En 1940 se crea el Consejo Bancario Nacional de Venezuela. En 1941 inicia operaciones en Antímano Caracas la cervecería polar. En 2016 la futbolista Daniuska Rodríguez anota un gol de antalogía que fue nominado al premio Puskas. En 2017 el futbolista Tomás Rencón se convierte en el segundo venezolano en disputar unos octavos de final de la Champions League. En 2021 el maestro Gustavo Dudamel recibe su tercer Grammy y ese mismo día el actor Edgar Ramírez engalana la portada de People en Español. Es el día del número pi, el día internacional de las matemáticas. Y en Venezuela desde el 2010 el día del pescador artesanal. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Femenidez Orgullo Venezolano.